Chandra Badur Danghi mide exactamente 56.3 centímetros, es decir 5.3 menos que el filipino Yunray Balawin, quien desde junio ostentaba el título de hombre más pequeño del mundo. Danghi, que pesa 12 kilogramos, explicó recientemente a la agencia de noticias AFP que este reconocimiento compensa en cierto modo sus años de sufrimiento. La vida no ha sido fácil para este nepalí, a los 12 años quedó huérfano y fue acogido por miembros de su familia que le llevaban a ferias para así conseguir algo de dinero. Se ganaba la vida modestamente tejiendo y solo en contadas ocasiones salía del pueblo que le vio crecer, situado en una zona muy humilde de Nepal. De hecho, la primera vez que viajó a la capital nepalí fue para asistir a la ceremonia del Guinness y recoger su certificado. Quiere visitar países extranjeros y encontrar gente en todo el mundo.